El surrealismo y el esperpento se mezclan en la obra que el español Rafael Andrés exhibe estos días en Bangkok, en la que parodia la sociedad contemporánea. La colección Filum reúne una treintena de criaturas fantásticas nacidas de la ácida imaginación de este barcelonés afincado en Tailandia. Pues la brándula es un parásito que vive en el estómago de la gente rica porque se alimenta de caviar mojado en champán, por lo tanto solo puede parasitar, la brándula es un parásito a la gente rica. Con una inspiración urbana y mitológica, estos mutantes nos hablan de una sociedad consumista, atrapada por la tecnología, los mitos y la pornografía. Andrés empezó a dibujarlos como complemento a un libro de relatos humorísticos e irreverentes que, según reconoce, es demasiado raro para ser publicado.